¡Suscríbete! Con los celulares sin escámaras fotográficas, ¿ok? Hacia el mismo lado Todo lo vamos a seguir Disculpa, no quería molestarte Solo quería escuchar tu voz Y nada Fría prometido No llamaré Pero me está quemando frío En esta zona Aunque no mal entiendas Y llamaré Yo sé que sin calor Te expliqué No hay mucho atrás No me está gustando Mucho llanto Y quiero saber qué estás haciendo Para olvidarme Y decir Que poco a poco me no Que platico un poco astuzco Y me dicen que se sienten solas Y no me lo que le decían Y me lo que le decían Que no se ha estado para seguir Y no se ha estado para seguir Y no se ha estado para seguir Bien Y no se ha estado para seguir Y no me lo que le decían Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.